Estoy encima de un eucaliptus. Os voy a enseñar un poquito lo que estamos haciendo, ¿vale? Estoy montando este tinglao. Ya veis este tingladito de aquí, para poder entrenar. Mira dónde estoy, estoy alto ya, ¿eh? Por ahí viene el cainejo ya, le estoy asegurando. Viene con los grafones y con los piolos como si fuera hielo. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Esto es John, el cainejo. Famoso del mundo entero. ¿Qué dices, Johnny? Y andamos sin aire. Bien, bien. Dos orangutanes encima del árbol. Esa sí, la silva macónica. Ahache de Banda y Juan Gator. I'm the violent, co-fha Should be silent. Who are we music-a? Ah you see it's not me, it's not my family in your head, in your head, hey are fire 남자's in their tanks and their bombs and their bombs and their guns, in your head, they are츠 in your head, they are Stevens, territories,vellian. In your head, and your head. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!